Son las 8.37, avanza la mañana rápido. Es momento de conocer cuáles son las proyecciones económicas para esta jornada. Para eso nos acompaña el socio fundador de Forex Chile, Ervin Andia, que tiene los ojos puestos en Estados Unidos. ¿Verdad, Ervin? Buen día. Así es. ¿Cómo están? Buenos días, gusto saludar. Bien, aquí estamos. Bien, los mercados en general están súper expectantes lo que va a ocurrir hoy día a mediodía, 3 de la tarde, 3 y cuarto. Es un evento extraordinario y se siente desde muy temprano este silencio generalizado en los mercados a la espera de lo que va a ocurrir. Si me permiten un contexto general, es de una tremenda importancia lo que ocurra con la tasa de interés en los Estados Unidos. Ustedes no se imaginan la importancia que tiene esa variable económica en la salud de la economía mundial y en particular la economía emergente. La tasa de interés en los Estados Unidos es el referente de las tasas mundiales. La dirección que tomará la tasa de los Estados Unidos será la dirección que tomarán las tasas probablemente a nivel mundial. Al subir la tasa de interés lo que ocurre normalmente es que se ajustan las economías a la baja y genera un gran perjuicio en particular a las economías emergentes. Al subir la tasa de interés en los Estados Unidos también sube el dólar en los mercados internacionales, lo que implica una depreciación de las monedas en particular emergentes. Un alza en la tasa de interés genera una corrección en los precios de los commodities y en especial el precio del cobre. Y un alza en la tasa de interés genera normalmente ajustes en el rendimiento de las bolsas a nivel mundial. Mira la importancia que tiene lo que puede ocurrir con la tasa de interés. ¿Quién mueve la tasa de interés? Los mercados financieros. Pero ¿quién genera las condiciones para que se mueva en una determinada dirección? La Reserva Federal de los Estados Unidos. Que al aumentar o disminuir la masa monetaria genera un efecto inmediato en la dirección de la tasa de interés. Hoy día, mediodía, termina la reunión de política monetaria en los Estados Unidos que se inició en el día de ayer. Por primera vez debuta la nueva presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y todo el mundo quiere saber cómo viene la mano de Janet Yellen. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a plantear ella? ¿Qué quiere subir la tasa de interés mañana? ¿O lo va a postergar tres años más? ¿Qué es lo que ella piensa en relación a la velocidad con que debe subirse la tasa de interés en los Estados Unidos? Los mercados están muy expectantes. Bueno, la importancia relativa que esta decisión tiene a nivel mundial es tremenda. La vamos a conocer, como decía, tipo tres de la tarde, tres y cuarto. Y probablemente va a estar en cadena internacional y van a estar en todas las portadas, en todos los diarios financieros a nivel mundial. Porque la declaración y la posterior comunicado oficial van a ser relevantes para entender qué dirección va a tomar la tasa de interés en los Estados Unidos en los siguientes meses y años. Y la implicancia que este pueda tener en los mercados financieros. Así que, si hay alguna sorpresa, eventualmente puede golpear al dólar, puede golpear al cobre y a las bolsas. Vamos a ver qué va a ocurrir. Todos los ojos puestos en Janet y Elena. Así es. Un gran evento para hoy día en la tarde y, por lo tanto, algún impacto puede ocurrir. Estaremos atentos ahí. Que estén bien. Gracias, Erwin. Chao. Chao. Que tengan buen día. Que tengan buen día. Chao. Chao. Chao.